Amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo, al otro lado de la cámara, en Mallorca, tenemos al amigo David Caldes, que bueno, ya es un habitual del canal, así que está en su casa, ya lo sabe él. ¿Qué tal, David? Bien, Dios, genial, nada, súper contento con el tema que vamos a tratar hoy, tenía unas ganas que te cagas ya de hablar de este juego, así que nada, dale caña. Ya era hora, ya era hora, llevábamos ahí rumiando desde hace ya mucho tiempo, pero bueno, hoy va a ser el día y hoy por fin ya vais a poder disfrutar de un juego de Mega CD, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos y vais a ver la intro del canal y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos aquí con David después de la intro del canal y vamos a hablaros concretamente, o mejor dicho, vamos a viajar al 1994, un juego de Full Motion Video para Sega Mega CD, bueno, que también tuvo versiones en Mega Drive 32X y yo no sé si llegó a salir también para PC, pero eso no lo va a aclarar ahora, David, ya me dice que sí. Y es Slam City with Scottie Pippen, la megaestrella y el hogarteniente de Michael Jordan en aquellos años de la NBA en la que los Bulls llegaron a conseguir hacerse hasta con 6 anillos de campeones. Jueguito que tenemos aquí, David, tremendo. Época, época mítica, joder, por otro lado increíble, Max, Scottie Pippen, Michael Jordan, joder, la NBA, qué grande. La NBA, Andrés Montes, el fallecido Andrés Montes, que vamos a aprovechar para mandarle aquí un saludo, esté donde esté, y un homenaje, un pequeño homenaje, que creo que se han hecho un año o dos de su muerte, ahora hace poco, así que Andrés, donde quieras estés, aquí en los aficionados a la NBA y al básquet, te llevamos dentro, tío. Claro que sí, era un grande el tío, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a empezar, antes de hablar del juego, yo creo que mejor hacer una intro de lo que es la empresa Digital Pictures, un poco de historia, vamos a remontarnos a ver de dónde salió toda esta gente y por qué se les iluminó aquí la bombilla, hacer full motion vídeo a tope con el megacede, David. Joder, pues mira, estamos en plena época de los 90 y tal, las consolas Mega Drive, Super Nintendo, dándolo todo, la verdad, estaban empezando a exprimirse al máximo, con jugacos impresionantes, entonces, Sega con su megacede quiso dar un golpe encima de la mesa y empezó a crear una serie de juegos que eran los FMV, para que la gente flipara, imagínate, gráficos reales, jugar con gente de verdad, o sea, es que eso era lo nunca visto. Era la hostia, tú te das cuenta que, claro, ahora lo ves y todo parece tan sumamente malo y perroñero, porque yo siempre lo dije, estos juegos de esta moda que hubo de hacer juegos, ya no los full motion vídeo, juegos como el Mortal Kombat, Pit Fighter y yo qué sé, muchos juegos que usaban la imagen real, vamos, en los sprites, han envejecido muy mal, tío, yo no sé cómo lo ves tú. Es que la jugabilidad es que es paupérrima, o sea, lo bueno era que, claro, imagínate, en esa época no se había visto nada igual, joder, y es que ver unos graficazos ahí reales, poder mover el personaje tú mismo, es que era muy llamativo para la época, sin embargo, lo que digo, la jugabilidad era nula, era la bomba, era la bomba, y entonces, ¿qué pasa con esta gente del Digital Pitch? Pues sí, esta gente no tuvo un principio fácil, ¿vale? No lo pasó realmente mal, Tomcito, que es el director de todo este proyecto Digital Pictures, en su momento llevó a Hasbro, no sé si conoces Hasbro, Hasbro es... Sí, vamos, son la gente del Monopoly y demás juegos, ¿no? Así de... Bueno, G-Jows y Transformers principalmente, lo que a mí respecta, que siempre eran los muñecos que yo compraba, de ahí lo recuerdo, lo de Hasbro, pues nada, resulta que este Tomcito quiso presentar a Hasbro un proyecto que se llamaba Nemo. Este proyecto Nemo se trataba, era como una especie de video VHS, en el que tú metías la cinta VHS, y ibas transcurriendo secuencias, era lo mismo que pasaba con la Mega CD, simplemente con el mando del VHS, pues ibas dando comandos, se llamaba Instant Switch, la tecnología en ese momento, y se rebobinaba automáticamente dependiendo del movimiento que tú hicieras. Entonces, ¿qué pasa? Esto se presentó a Hasbro y muy bien, lo vieron todo cojonudo, pero claro, vamos a ver la práctica ahora. Tú imagínate, si eran carros VHS en la época, ¿qué cojones valdría esto? O sea, se estimó que podría valer en torno, para estar en cada hogar, unos 300 y pico dólares, es decir, era mucha tela. A lo mejor, sí, como 50.000 pelas de la época, o... bueno, estamos haciendo ahora con el euro, 300, que no serían, pero bueno, sí que vamos, sería una pasta, sería una pasta en aquellos años. Pues lo dicho, mucha tela, mucha tela para meter en casa, aparte de que se limitaría únicamente este tipo de juego, o no habría apenas compatibilidad. Entonces, en esa época que se presentó a Hasbro, ya tenía dos juegos creados, Tomcito, que eran el SeaWorld Shark y el Night Trap, ¿vale? Si te fijas, son juegos que luego salieron en la Mega CD, y es porque el proyecto Nemo finalmente quedó suspendido, y Tomcito tuvo que recalar sus juegos en la Mega CD, ya que no había otra salida. Fue la única máquina que estaba preparada en el momento para poder moverlos, y aprovechó la tesitura para llevárselos a Sega. Claro, vio ahí la oportunidad, al no poder seguir adelante con Nemo, ¿no? Dijo, hostia, mira, acaban de sacar esto, me viene cojonudo. Que fíjate, es que si no, a ver, a ver qué hacía con los juegos. Los proyectos ya estaban hechos, habían costado una pasta, porque son producciones, a ver, no son superproducciones de Hollywood, ni mucho menos, porque, joder, hay que reconocer que el juego es que son una puta mierda, pero que, no sé, joder, que lleva su tiempo de metraje, sus actores y tal, y eso debe costar un dinero. Hombre, claro, movilizar a toda esa gente, más, ya no es solo pagar a los actores, ya tienes que pagar a cámaras, tienes que pagar, yo que sé, servicios de catering que tendrá, y mil historias, ¿entiendes? Entonces, quieras que no, al final, por muy mala que pueda ser la película, lleva su historia, su curro, y lleva su presupuesto, claro. Pues sí, y nada, este fue el problema que se encontraron. De hecho, yo a nivel personal, siempre lo digo, lo mantengo, creo que lo estoy hablando contigo en uno contra uno, lo voy a hablar en otros podcasts, a mí sí que me gustan los juegos FMV. A ver, más que nada, yo creo que es algo en plan que me trae recuerdos y otra cosa, porque, realmente, jugabilidad, jugabilidad, no hay en estos juegos. Sin embargo, yo que sé, me he trasladado a la época lo que me impresionó y todo eso, y sí que es verdad que me tiran bastante. Y como eran juegos tan complejos, a su vez, porque se iban complicando muchísimo, ahora los he vuelto a retomar y me los voy pasando. Ahora que tengo más capacidad para poder pasármelo, pues me los voy pasando. Es que esto, a ver, los espectadores lo tienen que tener claro. Muchos espectadores que nos están viendo son de nuestra época, ¿entiendes? Y esto lo van a entender. Pero alguno que pueda caer por el canal, esto lo tiene que ver en perspectiva. Estos juegos, lo adelantábamos antes, David, hoy en día lucen mal. Muy mal. Pero lucen mal porque, yo lo sé, tú coges eso, el primer Mortal Kombat y dices tú, ¿y qué mierda es esta? Pero claro, tú trasládate a principios de los años 90. Y entonces flipas en colores. Si te dicen que puedes pasar de un spray en dos dimensiones a jugar con un tío real, y aquello es que flipabas en colores, flipabas en colores. Y es que no hay otra. Entonces hay que ponerse en perspectiva, no vale decir, oye, esto es una puta mierda. Vale, puede resultar una mierda ahora, pero hay que ponerse en perspectiva y verlo así, que ya era un flipón absoluto. Y joder, y que por lo visto estos de Digital Pictures, pues creían en sus proyectos y tal, porque a pesar de que se iban llevando alguna hostia que otra, en un juego concretamente que se llamaba Ground Zero Texas, que es un juego de tiros que hay en Mega CD, es así interactivo y tal, pues se gastaron tres millones de dólares en el rodaje, que no es una tontería, ¿sabes? Imagínate, tres millones de dólares. Claro, es que es una pasada, es una pasada. Se lo dices a los de SEGA con el SIEMU y eso, y ya están, que me cago en todo. Cancelaron todas las posteriores entregas y tal. Imagínate, tres millones en un juego de Mega CD, bueno, espectacular. Pues no, no. Para el parque que había en aquel tiempo de consolas, que no era el mismo que pueda haber ahora, que son millones y millones, es que aquella cuanta gente podría tener el Mega CD. Ya ves. Nah, ahí está. Pues sí. Luego estos juegos también se aprovecharon y se reciclaron, se hicieron, porque la Mega CD, con el tema de los paletas de colores que tenía Mega Drive y el Lecter A1X y tal, pues aquel era un desastre. Los gráficos pixelaban que daban miedo, parecieron aquellos unos grumazos ahí que había, y nada. Entonces luego se hicieron, se portaron juegos a consolas posteriores, como la 3DO, por ejemplo, y tal que sí que sacaba mejor partido gráfico a este tipo de aventuras. Claro. Y, concretamente, ¿Digital Pictures nace y muere con todo este tema del Mega CD, o va más allá? No, nace y muere ahí. Es decir, Digital Pictures únicamente se dedica a hacer videojuegos interactivos. Al menos, lo que a mí me consta, tampoco he buscado más información, pero yo únicamente como usuario les he conocido realizando juegos de gráficos reales, juegos así interactivos. Y ya te digo, con las consolas de 32 bits, de tipo 3DO y tal, ahí murió el Full Motion Video, ya dijeron, ya no podemos perder más dinero, porque la verdad es que eran producciones caras, que encima no se vendían una mierda, porque luego eran juegos que se vendían poquísimo. Night Trap, quizá, es el más conocido, porque salió, yo qué sé, en PC, en 3DO, en MACD, y por la historia, y ser la novedad, y que fue el primer juego que hizo Digital Pictures, pero por lo demás, ya te digo, lo demás era la bazofia pura. Claro, tú imagínate, aquí no sabemos el presupuesto real de Slant City, por desgracia, ¿no? Yo no sé si al final conseguiste indagar en esto, pero bueno, en principio no sabemos, claro, estamos hablando de que ya no estás contratando a cuatro pardillos para hacer el juego, o estamos hablando de que te sale el mismo Scottie Pippe, claro, y yo no lo sé, pero yo me imagino que en aquella época, año 94, este tío tenía que tener caché por cojones. Joder, imagínate, año 94, yo tampoco sé que esté superpuesto en la NBA, pero era la época de oro de los Bulls, ¿no? Sí, claro, es que estamos hablando, y además un tío que no era el último del banquillo, quiero decir, que era el segundo, era Michael Jordan, y luego era Scottie Pippe, que estamos hablando de un nivel, estamos hablando de un tío que estuvo aquí en Barcelona, en el Dream Tee, sí, 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 de un friki por ahí que cogieron de recién salido del draft de la NBA, estamos hablando de un top dentro de las estrellas, entonces, yo creo que tenía entendido eso, que Pippen era el segundo, después directamente de Michael Jordan, claro, entonces imagínate el toncito rascándose ahí el bolsillo, para tener al tío este en el juego, al jugador de moda de la NBA, claro, o le debía un favor muy grande, o se gastó mucha pasta, una de dos, porque meter a un tío de estos ahí, madre mía, sí, claro, y, bueno, con respecto a la historia y demás, algo más que comentar, David, o, no, ya os digo, Digital Peters, eso, una empresa que lo pasó mal al principio, que no se pudo abrir mercado, hasta que Sega la acogió, y gracias a Sega, pues tenemos este tipo de juegos, pues, yo no sé, si te parece, podemos empezar a ir hablando un poco el juego desde el principio, sí, sí, genial, podemos empezar por, yo qué sé, el argumento, si se puede llamar argumento, argumento, igual es menos argumento que una película porno, pero, sí, sí, más o menos, sería algo así como un tío que llega ahí, ¿no?, partiendo la pana, ¿no?, a los playgrounds de la ciudad, a intentar batirse ahí con la peor calaña, ¿no?, a ver si, yo qué sé. Me imagino que la religión de la época era que si llegabas nuevo a la ciudad o al barrio, ¿sabes?, pues, irte ahí a las canchas mugrientas aquellas de baloncesto, ¿sabes?, pues, el ganar a los cuatro o cinco que son los amos del barrio, pues, te da un cierto caché y un respeto, entonces, yo creo que Slanciti se basa en eso, en un tío que llega nuevo y que quiere entrar a lo grande. Claro, ahí está, el protagonista concretamente que se llama Ace, si no lo recuerdo mal, que el tío se llama Keith, en su nombre real, pues, llega ahí, ¿eh?, con su gorrita y tal, bueno, un poco, aquí los blancos no la saben meter, por ahí, por ahí va a lo decir. Un poco, un rollete así, Woody Harrelson, ahí en los blancos no la saben meter, y ahí se tiene que medir a varios tipos con, bueno, con un objetivo final, que es intentar enfrentarse a Scottie Pippen, en el partido de su vida. Pues, sí, desde luego, pues. Después de la intro que nos hizo David, de la historia de Digital Pictures y demás, vamos a ver la intro del juego antes de meternos en Faena y analizarlo en profundidad, porque tenemos ahí a Toncito como productor ejecutivo, Robin Stein como director y alguno más, ¿no?, que sale por ahí mítico. Sí, este, Steve DeFrisco, que es uno de los productores también del juego, este tío estuvo trabajando para Atari, y de hecho fue el creador del último juego, la última tirada, concretamente el último juego que salió para Atari 2600, que fue el Secret Quest, en Estados Unidos, que era una especie de Zelda, y además, en cuanto a Yitán Pícter, se ha trabajado en otros juegos como el Price Fighter, que es ese de boxeo, no sé si lo conoces, de Mega CD. Ese sí que me suena, sí. Sí, pues, es uno de los productores también del juego. Pues ya lo sabéis, os dejamos aquí un minutín con la intro, y volvemos enseguida analizando el juego. ¡Slam! ¡Slam! That's a bad foursome. I tell you what, dominate the court, earn some real respect, you and me will play one-on-one. What do you say? Con toda esta gente, y esos peinados, y esos vestidos, esas vestimentas de la época, el rollete príncipe de Bel Air, David, ¿o qué? Sí, y esa música, ahí, rapera, que al principio te hace mucha gracia, pero luego quieres poner el mute en el ordenador, que acabas hasta los huevos ya de tanto rap. Ahí está, ahí está hombre, esa musiquilla para que acompañe ahí con el ambiente Playground, de Playground americano. Bueno, pues después de la intro, lo que nos encontramos lógicamente, como en cualquier otro juego que se precie, es el menú. ¿Qué opciones tenemos en el menú, David? Pues mira, entre ellas están los modos de juego, y el variar las puntuaciones, o el estilo del Playground. Entonces, por un lado, tenemos la opción Buckets, ¿vale? Que esta opción consiste, en que el que encesta vuelve a sacar. Normalmente esta opción suele estar en off, es decir, tienes que activarla, porque el que, si tú encestas, le pasas la pelota al contrario. Sin embargo, si activas este modo, vuelves a, si encestas, vuelves a sacar tú. Que eso sería como jugamos aquí, añado yo, o sea, en el baloncesto de aquí, el que encesta, la posesión pasa al que defiende. Pero, en el caso americano, es también en el baloncesto normal, pero, en lo que es el baloncesto street basket, el baloncesto callejero, es una norma que suelen tener ellos. El que ataca, si encesta, vuelve a retener la posesión de la pelota. Entonces, y empieza siempre atacando fuera del perímetro, si se está jugando en una canasta solo. Bien sea uno contra uno, dos contra dos, o tres contra tres, que son las modalidades que existen a, en una sola canasta, vamos, no a campo completo. Pero es una opción que nos da el juego, pero es verdad que viene desactivada por el defecto, y tú la puedes activar para hacerlo ahí ya todo un poco ya más real, ¿no? Y más difícil también. Sí, desde luego, joder. Luego, por otro lado, comentar que hay un apartado de tutorial, en el que el juego, pues te va dando pistas de por dónde debes driblar, si el enemigo, más o menos como son secuencias, realmente se van prácticamente repitiendo. Entonces, la consola lo que hace es que te va dando pistas, en modo tutorial, lo que pasa es que ahí no puntúas. Luego explicaremos, de hecho, la importancia de la puntuación en el juego, que está basada en el respeto, la puntuación, y luego explicaremos a ver el por qué. Sin embargo, como os he comentado, el modo tutorial no sube respeto. ¿Vale? Y luego está el estilo de juego, o sea, tú eliges la forma de juego, joder, de hecho, sabes explicarlo mejor, que se puede dividir en minutos o en puntos. Sí, efectivamente, tienes varias modalidades, que básicamente puedes jugar a puntos, son van de 9, 11, 21, creo que son, o sea, el que llega a 9 gana, el que llega a 11, o el que llega a 21, básicamente, y luego tienes los minutos, que creo que van de 3, 9, ¿cuánto? 12, podía ser? No, 3, 5 y 9. 5, 9, vale, 3, 5 y 9, que básicamente es el que consiga mayor puntuación dentro de ese tiempo, no tiene ningún misterio, no, es básicamente, son realmente dos formas de jugar, o a puntos o a tiempo, más puntos o más tiempo. Eso es. Por otro lado, si quieres que ya expliquemos la fórmula de creación de puntos, podemos pasar también por los enemigos, a ver qué es lo que te parece más que comentemos. Sí, vamos a hablar un poco del tema, porque esto de los puntos tiene su historia, tiene su historia, y además es un apartado fundamental del juego. Sí, 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 pues nada, como comentábamos, el tema de los puntos basados en el respeto es súper importante, ya que es la única forma de enfrentarte a Scottie Pippen, lo digo porque más de uno se sentirá defraudado cuando meta los cuatro discos que tiene en el juego, que son cuatro discos, y vea que solamente hay cuatro enemigos, entre ellos no está Scottie Pippen. ¿Por qué? Porque necesitas conseguir un billón con B, un billón de puntos de respeto para poder enfrentarte a Scottie Pippen. Efectivamente, para que se desbloquee Pippen y te dé como para el pulpo, como para el pulpo, porque ya es difícil ganar a los otros, ya es difícil ganar a los cuatro normales, y me imagino yo, no he conseguido yo desbloquear a Pippen, pero me imagino que te dará por arriba y por debajo. Ya, no es reseñable que el juego es jodido de cojones, yo no sé si también influirá la mecánica del juego. Sí, que pasaremos a explicar luego también. Sí, pero es muy, muy difícil, es un juego complejo. Luego, si quieres explicar un poco, písame lo de los cuatro enemigos que tenemos disponibles. Sí, pero primero que te quería preguntar, pero hay una fórmula para desbloquear al Pippen, o sea, una fórmula, hay que conseguir el billón, pero resulta que tú vas sumando puntos y quedan grabados en la memoria de la consola, ¿cómo es eso? Sí, pues nada, tú puedes elegir contra quién quieres jugar en todo momento, hay cuatro personajes, ¿vale? Y cada uno está en un disco, tú puedes poner el disco que quieras y juegas contra ese personaje, entonces tú vas ganándolo y vas creando unas puntuaciones, esas puntuaciones se quedan grabadas en la RAM, me parece que es de la Mega CD, entonces cuando llegas al billón de puntos, ya directamente te aparece, entre las opciones de qué personaje elegir, ya te aparece Scotty Pippen, pero únicamente si consigues un billón de puntos, y tened en cuenta que el modo tutorial, que es en el que la consola te va chivateando por donde tienes que ir a bailar, no cuenta, en el tutorial no sumas puntos de respeto. Claro, entonces lo que tenéis que hacer, pues es eso, podéis jugar o bien contra varios contrincantes, o sea, contra diferentes contrincantes, o si queréis jugar 50 partidas contra el mismo tío, el caso es que tú al final consigues tener el billón para poder, pues, enfrentarte al protagonista real del juego, ¿no? que es para lo que no lo compramos, ¿no? Ahí está, ahí está, efectivamente. Hay que decir que no se piense la gente que hacer cualquier jugada, o sea, en testar, hacer un tapón, robar un balón, o tal, que te da 5, 10 puntos, 100 puntos, no, el juego es, es generoso, ¿no? Se suman puntos al hacer un mate o tal, se suman muchos puntos, lo que pasa que también es verdad que lo que tú dices, que cuando a ti te meten un tapón, o te meten una canasta o tal, vas descontando puntos de respeto, pero también te descuenta ritmo vertiginoso. Sí, 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 pues eso es complicado. Luego también decir que aunque tires de lejos, ¿vale? En triples te cuentan con un punto, y de hecho los respetos son, aumentan más rápido si haces mates, que si tiras de lejos. Claro. Te dan mucho más puntos de respeto por hacer un mate que por tirar de triple. Efectivamente, también debes de sumar puntos de respeto si tú también metes tapones, lógicamente. Sí, exacto, si vas metiendo tapones o vas robando balones, que también está la opción de poder robar el balón, pues también, 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 sí. Pero ahí está ese modo tan particular de contar los puntos, pero que es, ya decimos que es esencial, porque al final el reto es intentar jugar contra Pipe, pero claro, primero hay que ingeniárselas para conseguir un billón de puntos, y eso no es, no se hace en cuatro minutos. Pues sí, y nada, ya si quieres vamos a los personajes, que yo tenía ganas. Cada uno de su padre y de su madre. Dale, vamos a dejar a cierto personaje para el final, si te parece. claro que sí. Y yo que sé, podemos empezar, pues no sé, empezamos por la, por ejemplo, por hacer un poco de caballeros, que no nos tachen aquí de que somos unos mangantes. Joder, vamos a empezar con la chica. Tenemos tres, tres, bueno, tres, si no contamos a Pipe, serían cuatro tíos y con Pipe en cinco, pero si vamos a dejar ahora a Pipe fuera del asunto, y vamos a comentar los cuatro que vienen uno en cada CD, y vamos a empezar, son tres tíos y una tía, una tía que se llama Lluis, Lluis, o como se pronuncie, como Lluis, como el zumo, vamos. como el zumo, efectivamente. Y nada, pues, háblenos un poco de esta... No, no, la verdad que lo de tío o tía, lo he dudado, hasta último momento, porque hay que verla bien, ¿sabes? La tía tiene pinta de tener más rabo que la pantera rosa, pero bueno, pero no, no lo veo. La tía es así, es baja y bí, joder, tiene una velocidad tremenda, Sí, 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 es ahí, muy rápido, de hecho, yo creo que es uno de los personajes más jodidos, para batir, porque el resto, al ser más grandotes y tal, pues, quizás son más lentos, pero es que ya basa todo en la velocidad y es más complejo. Esta no llega a machacar, cuando te entra canasta, cuando penetra canasta, o sea, te rompe y penetra canasta, es todo a base de bandejas y tal, o incluso canasta sal o pasado, pero claro, que no llega a machacar, no quiere decir que la tía es muy avispada, te rompe casi por todos lados y joder, y tampoco te deja, yo he comprobado que no te deja mucho espacio a que tú la dribles, está jodida de driblar, desciende bien la tía. A nivel de tapones y eso, pues quizás no, pero a nivel de robo y de velocidad y de rebote, pues tiene bastante. Bueno, es una chica de color, es una chica de color, decir que en el juego todos son de color, menos un personaje que vamos a comentar ahora, que se llama MacDob, creo, si no me equivoco, y el personaje que tú manejas, seis, es ahí, ya lo decimos un poco, a los blancos no la sabe meter. Pues nada, por otro lado, MacDob, pues es un, como dice el nombre, que en teoría es un perro loco, es como un animal de presa, ¿vale? Es un tío súper tosco, grandote, un armario de tres por dos. Impresionante. Y nada, y eso, y el tío pues es muy burro, muy burro, muy burro, ¿sabes? Pega unas hostias, te pega uno, cuando te tiene que hacer los tapones, pues casi, casi te arranca la cabeza, y nada, y eso, pues es otro de los personajes carismáticos del juego. Ahí está, luego por otro lado tenemos a Smash, ¿no? Sí, otro pedazo de armario. Otro pedazo de armario, muy alto, este tío es muy alto, es enorme, un negrata, es un 4x4 que te pilla en un playground en la vida real y te destroza por arriba y por abajo. Sí. Y nada, ¿y a quién más tenemos? Por ahí. yo no sé, ¿a quién tenemos, tío? ¿A quién tenemos? Pues tenemos a un crack, a un crack que se hace llamar Fingers en la vida real, ¿eh? Malcolm Ian Cross. Pertenece al CD1 del juego. Efectivamente. Posiblemente es contra el que más veces vayas a jugar porque todo el mundo tiende a meter siempre el CD1. Ahí está. Efectivamente. Y es otro negrata más, más estilizado, ¿no? Que es más, más así, más, un poco más delgado, con más, con más agilidad, más, no tan alto, no tan corpulento, pero claro, es un auténtico crack y se sufre para ganarlo, ¿eh? Uf, vaya, tío, sintió complicado más, lo mismo, súper rápido, y el tema de los rebotes, bueno, el tema de los rebotes, el tema de los tapones, es que es desesperante en el juego, porque está todo el tiempo haciendo tapones, todo el tiempo haciendo tapones, o sea, cuando vas a tirar, te adivina la jugada y siempre te hace tapón, tío, y los robos, y todo, es una máquina, entre los más complejos, también, es que en realidad los cuatro son difíciles, son difíciles, pero yo creo que eso es debido a la jugabilidad, pero eso vamos a hablarlo, vamos a hablarlo en el siguiente tema, si te parece, pero vamos a hablar una cosa aquí, que es que existen, bueno, no otros protagonistas, los auténticos protagonistas son, eres tú, y los cinco personajes contando a Pippen con los que te enfrentas, pero existen otros secundarios, alrededor del juego, que están ahí, y es que el juego, aparte de lo que es el juego en sí, el partido, la partida que echas en ese uno contra uno, en ese one one, como dicen los yankees, resulta que cada vez que anotas una canasta, o bueno, te hacen un tapón, o demás, salen ahí unas escenas, o te vacila el tío, porque a lo mejor te hizo un taponazo de la virgen, o salen unas escenas intermedias ahí, con gente de calidad, Sí, sí, joder, salen escenas ahí, de ligoteo, sobre todo, con unas tías que te echan para atrás, vamos, y nada, impresionante, ya te digo, la historia es, realmente, es que historia, historia, no tiene, lo que es, es un rollo como de respeto, de ligoteo, y tal, y nada, y las secuencias de vídeo, pues te marcan eso, que la chica quizás se te, te admira más, cuando vas ganando, y cuando vas perdiendo, pues te, te repudia. Claro, exactamente, y luego existe ahí también otro personaje secundario, que es ahí que les tira el picado, ¿no? Sí, el amigo de Zingers. Un crack, un crack, un crack, hay un negrata así, como así bajo y tal, en plan que podría salir en cualquier comedia de estas americanas, ¿no? En cualquier serie de estas de comedia, ahí, ahí se acerca el tío sigilosamente, de vez en cuando, a ver si, si pesca algo, si pilla cacho, que crack, es un crack, es muy grande este juego, es muy grande, no os lo puedes perder por nada del mundo. Después de comentar esto, podemos pasar, si quieres, un poco a lo que es la jugabilidad, vamos a empezar, si te parece bien, por los controles, las diferentes opciones que tenemos, tanto en ataque, como en defensa. Eso mismo te iba a decir, te iba a decir que la cosa varía, dependiendo si vas atacando o vas defendiendo, en el caso de que vayas atacando, pues siempre te basas en tres botones, ¿vale? Aunque tengas el mando de seis botones de Mega Ray, solo vas a poder usar tres. Así que bueno, cuando vas atacando, la A sirve para tirar, es el tiro principal, necesitas apretar la A, suspéndete en el aire, y luego volver a apretar para que suelte el balón. El B es intentar driblar al oponente. Tú tienes que ir moviendo tu cámara, porque tú lo miras desde una perspectiva frontal, entonces tienes que averiguar el momento en que el jugador se va para la izquierda, pues tú tienes que coger hacia la derecha y al B. Entonces por ahí haces el dribbling, y luego ya la secuencia, el del mate, pues ya la hace la propia máquina. Y el C, pues atacando realmente, pues no hace nada. No hace nada, es más para defender, ¿no? Y nada, luego defendiendo, pues lo que haces es que si apretas a la A, en este caso, pues levantan los brazos, como si fueras a tirar, pero en este caso es para realizar un tapón. Sí. ¿Vale? Luego, con el B, pues bloqueas el paso del oponente, vas adivinando su... ¿Por dónde va a tirar? Si apretas al D, entonces ya le tapa, ya le haces como un bloc, y haces un bloqueo ahí, y ya nada, ya no puede hacer nada. Y el tercero, el C, que es robar el balón. Efectivamente. Te apretas el brazo, y si adivinas, tienes la suerte, porque es súper difícil, de adivinar el momento y tal, pues le acabas robando el balón. Eso te iba a comentar, porque yo creo que con todas las partidas que he jugado, pocas veces he robado. Algún balón he robado, sí que es verdad que algún balón... Pero vamos, yo no sé ya si es que lo he robado, porque lo he robado, porque sabía robarlo, o porque era un capricho, simplemente, de la máquina. Que podemos hablar precisamente ahora, después de comentar los controles, de eso, de lo que es la jugabilidad en sí, que yo no sé, tío, pero a mí me da la impresión un poco... La jugabilidad, bueno, una palabra. No, 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 antes de que se nos olvide, no comentamos el tema de la cruceta. Existe una barra, en un lateral, que si das a la cruceta hacia abajo, o hacia arriba, pues si das hacia abajo, la barra baja, y si das hacia arriba, la barra sube. Y esto, realmente lo que es, es un medidor de fuerza, que lo que hace es que, bueno, yo que sé, que en nuestro tiro, lancemos el balón más fuerte, o más débil. Podemos a lo mejor, incluso no llegar a tocar el aro. Pongamos el ejemplo, que es eso, si la barra justamente, la tienes un rato sin mirar, la barra creo que aleatoriamente, va cogiendo tendencias, o va subiendo sola, o va bajando sola, que es para que diga, para que la máquina diga, hostia, no te olvides de que estoy ahí, ¿sabes? Entonces, si tú en ese momento la descuidas, y la tienes muy baja, y dices, pues yo voy a meter un triple, porque al tío no hay quien se lo drible, pues tiras el triple, y si la tienes muy baja, no tocas aro, o si estás súper cerca de la canasta, y la tienes arriba del todo, pues la mandas a tomar por culo. Ay, una piedra, una piedra, una piedra fina, el problema de meter ahí, un cañonazo de la virgen, y luego, bueno, no comentamos también, que existe una posesión del balón, tú no puedes estar ahí todo el tiempo, que te dé la gana, atacando el aros, es una posesión más bien escasa, yo no recuerdo, son escasos segundos, si, posiblemente sean 15 segundos, pero que pasan muy rápido, 15 o menos, incluso menos, 9, 10, no lo recuerdo bien ahora mismo, pero vamos, es una posesión escasísima, que te da tiempo, para hacer, intentar hacer 4 driblings, y poco más, cuando atacas, es escasa, pero cuando defiendes, joder, es que no pasa el tiempo, ni una hostia, ahí está, ahí está, bueno, decir también, que, eh, que cuando ellos te meten, por ejemplo, un tapón, si te roban el balón, no, ojo, si te roban el balón, lo más seguro, es que quedes vendido, y te claven un mate, casi sí o sí, al 100%, pero, eh, si te meten un tapón, tú sigues, te bajamos puntos de respeto, pero tú sigues en posesión del balón, vuelves a poder atacar el aro, eh, la jugabilidad, lo que veníamos diciendo, yo aquí, David, claro, es que esto, esto no es problema del juego, sino más bien, de los juegos en general, de FMV, ¿no? Sí. Eh, parece más bien, a veces tienes la sensación, de que tú no controlas el juego, que el juego te controla a ti, ¿no? que hace lo que le, lo que le viene en gana. Está claro, yo es que hay veces que, joder, si llevo una racha, y me he pegado un currazo, y voy ganando 2-0, o 3-0, que pocas veces lo habré conseguido, el 3-0, pero, si vas ganando 3-0, no te preocupes, que la máquina, la siguiente posición que tiene, no tardará ni un segundo en driblarte, pero ni un segundo. Ahí está. O sea, se marca caprichos, es el propio sistema, y, y yo creo que tiene una tendencia ahí, que dice, no, 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 ahora te tengo que meter una, dos, lo que sea, y te las van repitiendo, es súper difícil la mecánica del juego. Sí, es muy difícil, está, yo qué sé, completamente rota, es como si no, no es que no responda, porque realmente sí que responde, porque, por ejemplo, en el caso de driblar, tú sí que tienes que intentar driblarlos, cuando ves que el tío hace el movimiento, porque si lo intentas antes, no, no te vas a comer los dos. Te roban el balón, y de hecho, acto seguido, robo de balón, es canasta del contrario, porque va dentro de la misma secuencia. Además, matemático, matemático, o sea, no te puedes librar ni de broma. Entonces, claro, la mecánica aquí de juego, es un poco casi caprichosa, ¿no? Sí, es verdad lo que comentas tú, a mí también me ha pasado, que a lo mejor vas todo flipado ahí, dices tú, mira, le voy a meter un palizón a este, que lo voy a dejar en el sitio, y de repente, la máquina misteriosamente, por el artículo 1, te empieza a remontar. Pero tranquilamente, te quedas con cara de tonto ahí, dices, joder, me iba 3-0, ahora voy 6-3, ¿sabes? Sí, efectivamente. Desastre, tío. Y bueno, nada, decir el pequeño truquillo de siempre, todos los jugos tienen algún pequeño truco, y es que si queréis ganar sí o sí, no está garantizado, pero bueno, la forma más fácil de ganar, es recibir balón, tirar, tirar, siempre de fuera, lo que pasa es que claro, pierdo toda la gracia, porque aparte de que los puntos de respeto, no son tan altos como tú quisieras, y para enfrentarte a Pippen, que yo creo que es el objetivo de todos, es a base de partidos, y tiros, y tiros, es que sería el doble, es que sería interminable a base de triples, entonces necesitas pues, crear tus driblings, el poder robar balones, de forma que sea algo más secuencial, el que los puntos de respeto suban, y poder enfrentarte cuanto antes a Pippen. Claro, efectivamente, no te puedes basar solo en el tiro exterior, porque, porque si no, entonces, conseguir el objetivo de enfrentarte a Pippen, sería poco, poco más que, que la historia interminable, intentar driblar, intentar estar muy atentos, a como os marca el defensor, y eso, y cuando veáis que hace un movimiento, para cualquiera de los dos lados, que se despista un poco, intentar vosotros tirar para la otra parte, para así conseguir un mate, mates que por cierto, no lo hemos comentado, nuestra protagonista, hace mates estratosféricos, mates imposibles, y que bueno, supongo que los harían con efectos especiales, por lo que tenemos entendido, de que vamos a adelantaroslo dentro. Y luego, posiblemente en el vídeo, que tú dices, no, en otro, quede explicado, quede explicado el porqué, el cómo se hacían estos, porque creo que he encontrado, el cómo se hacían, y lo podremos demostrar, pero es que son unos triples increíbles, de que como si saltase de medio campo, ahí, una barbaridad de esa. Piruetas de todas las formas y maneras, el tío se cuelga, porque es verdad que los otros, los contrincantes, son mates normales y corrientes, no hacen, entran, machacan, pero son mates, que podría hacer cualquier, cualquier jugador de baloncesto, con pericia, y salto, lógicamente. Sí, porque el tío tiene un roqueter ahí en la espalda, o no sé, tío, es imposible hacerlo, ¿sabes? Sí, sí. Tiene que tener efecto especial, y luego quedará, quedará claro. Ahí está. Por otro lado, bueno, vamos a ver, nada, ya hemos hablado de la, de la historia del juego, que deja de ligoteo y tal, que si tiene, si encestas, por si te hace calcilla, o sea, la moraleja del juego, si la quieres meter, tienes que meter. O sea, que nada, y por otro lado, la música, es cansina, tío. ¡Hombre, ese hijón! Es mucho, al principio, al principio, a veces, hostia, se han currado tal, pero hostia, macho, es que cuando siempre es la misma, se va repitiendo, partido tras partido. Hay una secuencia machacona, sí, una secuencia machacona, se te llega a grabar en el tarro, ¿eh? Sí, por suerte para todos, la opción de poder quitarla, también está disponible, la música, así que nada, cuando ya llevéis 30 partidas, si es que sos capaz, de hacer 30 partidas a este juego, pues, ya lo decidís. A mí es un juego que me encanta, joder, y esto es lo que te digo, porque Picatro es lo fácil, porque tú lo ves, y dices tal, pero joder, yo me he entretenido, tú, y además no sé qué pensarás, pero yo me he entretenido bastante con él, tío, machacándolo para análisis y tal, y me he divertido un montón. Yo muchísimo, y además, tratándose de baloncesto, y yo todo lo que sea baloncesto, ya sabes que para mí es delicatés en total. Yo, para acabar lo que es el análisis del juego en sí, y pasar a la siguiente parte del vídeo, bueno, nos hemos hablado de un poco donde, el escenario donde transcurre, bueno, estos partidos, donde transcurre el juego, que es como una especie, bueno, todo indica que sea, y lo veréis luego, más tarde, todo indica, no, es, 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 como una nave, un hangar o algo así, en el que montaron allí, bueno, todo, todo el set de rodaje y tal, y trata de reproducir un poco lo que es un playground, el típico playground, la típica cancha, el básquet callejero, que puedes encontrar casi en cualquier parte de Estados Unidos, en especial en la costa oeste, que es donde, en California, donde más le dan al deporte de la canasta, y trata de reproducir eso, con un ambiente así un poco callejero, de, con, 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 con dos turnos, no se logra de estos turnos, está bastante, bastante bien ambientado, sí, con grafitis, parece, parece la calle, o sea, el set está, está realmente bien montado, efectivamente, efectivamente, está, está bien montado, todo bien, perfectamente ambientado, todo eso, como esos personajes secundarios, que están viendo ahí un poco el partido, y luego comentando un poco la jugada, así, durante el transcurso del mismo, y, y, y eso sí, es cierto, es, está bien ambientado, está, no hay, gráficamente no podemos reseñar nada, porque gráficamente es, es una película, sí, que de hecho, ahora que dices esto, un dato hacker de esto es, de sobre este juego, es que tiene ocho horas de vídeo, el juego, que, no son pocas, joder, ocho horas, en su momento, tú lo te pones a grabar, pero tú imagínate eliminando escenas, metiendo las secuencias en el CD, y todo eso, pues ocho horas, yo creo que está bastante bien, ahí está, eh, yo creo que hemos analizado el juego ya en bastante profundidad, tampoco tiene mayor historia, es un juego de baloncesto, con controles, muy simples, y modos de juego, a puntuación, y a, y a tiempo, que no, vamos, no tiene ningún misterio, no, no tiene ninguna clase de complejidad, ni nada, eh, pero yo ahora creo que sería interesante, que, dejar a la gente, que viera aquí, durante unos minutos, un poco lo que es el, making of, ¿no? cómo se hizo, todo el tema de Slum City, que creo que tenemos por ahí, unas imágenes. Sí, sí, ahí mejor que les pongas unas imágenes, y que puedan ver la complejidad, aunque luego el juego, la gente lo critique y tal, que vean que, joder, que lleva su rollo, lleva sus riesgos, sus rollos, y sus horas de, de curro ahí. Ahí está, pues, eh, os dejamos con el vídeo, pero no os desenganchéis, porque viene lo mejor de, de todo este tema, en unos minutillos volvemos. I'm going to do you, like I do my homework, quick. Play one-on-one. You're a ball, jr. Against an NBA player. It's got to be a kid's dream. It's got to be a kid's dream. That was incredible. And action! A basketball player would play, you know, maybe an hour and a half a night. These guys are playing ten hours a day. And it's physically, you know, brutal. We average three of these a day? Yeah, three. At least three. It's real. What do you mean these aren't real people? That's what happens when you mess with the mad dog, baby. No, I didn't. Mom, I'm right here. Oh, you're netta. Look at this. They had a sale at Kmart. That's what it was. We all went shopping together and we got it done. Look at Keith Ryan's arm. A lot of people don't know it, but Keith, as a youngster, was dropped. Keith? My mom dropped me on my head. That's where he got his air sense. You're doubling for him? Yeah, they're doubling for me on some of the stuff. I mean, I could have done this stuff myself. But you just keep going, guys. Pues bueno, después de haber visto ya lo que es un poco el making of de Slam City, tenemos aquí un sorpresón que nos llevamos, es verdad que os lo llevamos anunciando desde hace mil años, pero lleva mucho curro, lleva mucho curro y gracias a David, porque esto es gracias a David, de verdad, el que se lo ha currado, el que ha conseguido una entrevista con uno de los protagonistas del juego, tío, dinos algo, es que es increíble. Nada, primero de todo, que nada, que no es gracias a mí, que es que hemos currado los dos, hemos hablado los dos con él, así que nada, súper contento, yo todavía no me lo termino de creer, aunque sea, yo te digo, es una pasada. Y es que hemos hablado con uno de los protagonistas principales del juego, que nos ha podido hablar en primer plano de todo lo que vivió durante el rodaje, que sintió al estar al lado de Scottie Pippen, y nada, sus análisis sobre lo que fue el rodaje en sí del juego. Sí, es una auténtica pasada, porque claro, estamos hablando ya de un actor de Hollywood, vale que no es Jack Nicholson ni nada por el estilo, pero es un tío, un actor de Hollywood, un modelo de muchísimos anuncios, sobre todo de temas relacionados con el deporte, de marcas deportivas, de marcas de bebidas isotónicas y demás, y bueno, él os contará mejor que nosotros en la entrevista, que vais a poder ver, que está, vamos a aclarar, está en perfecto inglés, o sea, se mantienen las voces originales, y está subtitulada tanto en inglés como en castellano, pero bueno, nuestro inglés lo vais a, creo que vais a saber disculparlo. Está a lo Ana Botella, sabes, pero bueno, vamos a ver. Ahí está, pero bueno, yo creo que la gente lo va a saber disculpar, más que nada porque esto lleva un curro tremendo, lo que es el tema de, claro, no es solo haberle hecho la entrevista, primero que te has tenido que mover tú, David, para conseguir contactar con este hombre, luego que el sincronizarnos para quedar con él, luego, bueno, hacerle lógicamente la entrevista, luego, es que hay que transcribir todo lo que se dice, hay que transcribirlo y traducirlo, todo lo que se dice, que estamos hablando de un hombre, bueno, no hemos dicho el nombre, es Fingers, es Fingers, el tío del primer CD. Que para el que se conecte ahora y no lo haya pillado, pues que es el protagonista del CD número uno. Efectivamente, ahí, tanto Fingers, tanto Fingers y tanto machacarnos, dijimos, joder, hay que sacar una entrevista como este tío, que ya estamos hartos de que nos esté puliendo todo el día esos unos contra uno. Siempre nos gana, tío, pues ya había ganas de decirse a la cara, ¿sabes? Ahí está. Y nada, el tío es, la verdad, un fenómeno, tío, es mi puto ídolo, o sea, es una pasada, es un tío majísimo, súper atento, que es que, madre mía, yo no sé si estuviese en su lugar, si hubiese hecho todo lo que hizo él para que, por capricho nuestro, o sea, es que al fin y al cabo era para enseñárselo a los demás. Pero tuvimos nosotros la suerte de poder hablar con él, y nada, una experiencia única, cojonuda. Sí, alucinante, un tío que está, lo adelantamos ya, está en California, concretamente en Los Ángeles, creo que nos dijo en Santa Mónica. Sí, en Santa Mónica. Y bueno, lo que decíamos, la entrevista lleva su curro de transcripción y traducción y demás, pero es que claro, estamos ya hablando de no un inglés de Londres, sino que estamos hablando de un inglés americano, inglés de la costa oeste, que son también acentos diferentes los que pueda tener en la costa este, y un inglés hipercoloquial con contracción de palabras de todo tipo que, vamos, se suda para transcribir eso, David. Sí, sí, la verdad que costó lo suyo, por eso hemos tardado tanto, de hecho ya hemos pedido disculpas, pero bueno, yo creo que merecerá la pena el resultado. Yo creo que sí, así que sin más, os vamos a dejar, la entrevista dura como algo más de 20 minutos, es verdad que estuvimos hablando mucho más tiempo con él, pero bueno, la entrevista, lo que es la entrevista en sí, dura algo más de 20 minutos, y de verdad, vedla porque ya no es solo por el currele que nos hemos tenido que pegar todo este tiempo, sino porque creo que merece la pena ver un análisis de un juego, y de repente tú estás viendo que el mismo tío del juego te está aquí explicando en persona cómo fue todo el rodaje y demás, yo creo que vamos, que eso es para abordarlo ya. Así que bueno, nada, David, vamos a dejarlos con la entrevista, pero ojo, no os vayáis porque no acaba el vídeo, no acaba el vídeo, después vamos a volver porque a fingers tío, habrá que machacarlo, quiero decir, se está riendo de nosotros, nos mete unas pulidas de la Virgen, habrá que machacarlo, ¿no? Partida tras partida, riéndose a nosotros, ahora nos tocará a nosotros, ganarle a él. Ahí está, así que venga, unos minutos y volvemos con el vídeo. Marcos, do you speak something about Spanish, little Spanish, I don't know? My Spanish is horrible, it's no good, my Spanish is horrible, so I used to speak a lot of it when I was in high school, but now I just haven't spoken a lot in a while, so, and I was telling Marcos that I need to get better at it, because my current girlfriend is from Puerto Rico, so, it's time to relearn Spanish again, so this is right on time. Yeah, Bicelma said that when you start filming on Hollywood, or you say some series or something similar or filmed. One more time, repeat the question, please. Yeah, sorry, when you start filming on Hollywood, to make series or filmed? Wait, when I started starting to act in Hollywood? Gee, sorry. Ah, no worries. So, okay, so I started off, I came to Los Angeles, I came to Los Angeles when I was probably 22 years old. I came to do a lot of modeling, like print jobs and commercials, and then I got into a bunch of commercials, like Gatorade and Nike and all kinds of stuff, clothing lines and stuff like that, and then I played basketball in high school, so it kind of translated into all those commercials, so a lot of like basketball commercials, and then this job came up where it was nice, because I started transitioning into acting, and it was more like acting and then also commercial work and all of the thing for Slam City. So I got casted in Slam City, and it was huge. It was like really big for me at the time, and it was pretty cool. Is it probably that Slam City, how is your first big work on filming? Slam City was my second big, I think I had done a movie by the name of Blue Chips with Shaquille O'Neal back in the day. Oh, yes, yes. Yeah, 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 so I did that, and then also a lot of my commercials were big for me, like I did a Powerade commercial playing basketball and just a bunch of Nike stuff, but Slam City in itself, the production, the value, it was brand new technology. You know, for that time, so it was really, really, it was a big job for everybody. It was awesome. Yeah, it was awesome. Okay. Blue Chips in Spain here was ganar de cualquier manera. Oh, really? Like number one? Yeah, Blue Chips with Shaquille O'Neal, right? Yeah, yeah, that's awesome. That's awesome. With Shaquille O'Neal. Okay. Which is actually, yes. No, 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 sorry. Which is actually funny because many years later after Blue Chips, I actually did some stunt work, stunts, and I was, remember that movie by Shaquille O'Neal called Steel, where he was a superhero of some sort, rode around on a motorcycle with a big sledgehammer, and like, it was like the, you know, some kind of hero. So I did all of his stunt work riding his motorcycle later on, years later. So it was just like this interesting tie back and seeing him again after Blue Chips. It was funny. Okay. And what happened exactly when you go to the filming of Slam City? You passed some casting or something similar? Or Tomcito fixes to you for, I don't know. What happened? My, Slam City came about with a casting, first and foremost. My agency at the time sent me on a regular casting, just to an office with a bunch of people who played basketball. We went to the casting, we read a bunch of lines, and then we had callbacks, like time. We came back probably twice, three times to the office, and then we went to the basketball court to play. And it was probably about a series of five or six callbacks before I got casted in the role of fingers. And just a lot of people, like we went through a lot of people, I mean, because you can only imagine. And it was just great for me, because like, you know, I grew up actually playing a lot of soccer when I was younger. Soccer is my favorite sport. Yeah. But I played basketball in high school, and then also in college, so I was kind of new to it, but so here I am, you know, playing with all these guys that have been in the league forever, they were in the NBA, they were like, played all over the world, and I was just like, oh, you know, I played for three years. So it was really cool, and it was a blessing to get the job. It was nice. It was fun. It's strange that you like soccer. It's a minimal person who likes this sport in USA. Here in the States, for all people, it's the best league in the world. Oh, yeah. Yeah, I know. I know. Totally know that. You know, what's funny about the United States is that young kids always play soccer. There's AYSO. There's all these youth programs. But then when they get to junior college, I mean, they get to junior high school, and high school, they transition to other sports. It's just been these last maybe five, six years that, you know, soccer has been becoming really big in the United States. But when I was playing it, it was just like, you know, you had to leave to go to Europe and play. It was really, really minimal. So, but now it's huge. And, you know, we're doing much better. Like, you know, we made the World Cup. We're going back. It's going to be awesome. So, I'm excited about that. But, yeah, I just played. I played. I grew up playing soccer all my life. I'm a goalkeeper. And then I transitioned into, I did a lot of track in junior high school. And then in high school, I just played basketball. Because they were, because soccer and basketball in school are the same season. So, you either play one or the other. You can't play both. So, one year, I was just like, because I already played on a select soccer team. So, I was like, I'm going to play basketball in high school. So, then it was so much fun. And, you know, I was naturally pretty good at it. And I was still learning. And it was good. And so, I played basketball from that point on into college. I played basketball many years here in Spain. Oh, yeah. I grew up with the Beatles NBA players of the 80s. Michael Jordan, Magic Johnson, Isaiah Thomas. Like when it was, yeah, like when it was really basketball. Like when it was fun to watch. I mean, I love basketball now. And there's some really great players. But it was just different when Michael Jordan was playing. And Magic Johnson and Larry Bird and all those guys. I mean, it was just, it was totally different. Totally different sport. So, yeah. What NBA team do you follow? Right now, living in Los Angeles. Actually, I'm in Santa Monica, but I live in LA. I'm not a huge Laker. I like the Clippers. I think, I like the Clippers. I think, I think they're young and they're interesting and they're like fun to watch. It's super, super fun. And, you know, you've got a bunch of great players over there. So, the Clippers, the whole franchise is just building like crazy. And then, now you're starting to see, you know, you go to a Laker game and everybody's looking around at all the celebrities and everybody's just like barely watching the game. You know what I mean? It's kind of getting like that at Clipper games now. You get more celebrities, more people coming through. And, you know, you got like great talent there now. So, it's pretty, it's a pretty good, good scene. I'm a Clippers fan. I prefer Clippers over Lakers any day. How long did it take to finish the video game? It was, it took approximately, it took a while because we got cast. So, first of all, it was the casting. That took probably about a week and a half, almost two weeks just to get the job. But then, after the job, we rehearsed. Me and all of us, Keith, all of us, Dana and Buck, the coordinator. You used to probably see him a little bit on that other, that little clip that you show me, the bigger full set guy. He was the stunt coordinator. We all practiced together for probably a month before we actually got on set to film. So, we would go through all of our sequences. And also, they were really just, they wanted us to play. You know, so we had like an idea of who we were and play in character. Not just play for ourselves, but just play in our character. So, we spent a ton of time playing, shooting drills, you know, sequencing. You know, a lot of like, just a bunch of different sequences so that they could put them in and then, you know, make it the video game. So, that took like a month, the whole process. And then, shooting was probably, I think it was four or five days on set. So, it was a stage that was built in Hollywood. And then, it took four or five days to shoot it. Just everybody's sequences, all the coverage around it. Scottie Pippen came in for two days. I think he was there for two days to shoot his part. And then, we were there the full time. Then, they had a whole bunch of like atmosphere, extra people that they wanted to film and cover. All those inserts. You know, the girl saying, you know, whatever. Or was talking into the camera saying, you did great Ace and all that other stuff. You know, all that. It took probably about a week to do. About five days, I would say. About five days. You said, the filming is all in a garage or something similar. Or is it in Hollywood, you know? Yeah, it's at a stage. The shooting of Slam City was in a stage off of, I could tell you where it's at. But I forgot what it's called. Anyways, yeah. It totally was built on a stage. So, it looked like a big airport hangar, maybe. Yeah. Like a stage. Like that. And then, they built it. So, they had a production designer come in and design the whole thing. Which is great because then, they could control the atmosphere. You know, we could shoot for a long, long time without it getting dark or light or whatever. They could light it, you know. So, it was just a stage built with a bunch of graffiti. The basketball hoop that you saw, one. And then, like a ledge where a lot of people were sitting. You know, like people standing around watching us play, sat. But it was all on stage. It was all on stage in the stage in Hollywood. I think it's Sunset Gower. Not to be sure. But I think it was Sunset Gower where they built it. Have you ever tested the game? That's what I was telling them more close to her. I have never, ever played the game. I think after I was done filming, it took so long for the game to come out. It took, you know, for them to just put it all together. That by the time it came out, I was like traveling. I just did a bunch of other stuff. And I never, never, ever saw the game. And then by the time I went to go find it, I couldn't find it anywhere. So, you know, when you guys contacted me about Slam City, I was like, really? Like I knew what happened. And I knew it was a great job. But I've never, ever seen it, nor have I played it. And now, you know, play video games? I don't really. I'm not a gamer. I feel like I want to be outside more than I want to be in front of my monitors playing video games. It's just a personal choice for myself. I mean, I think they have a certain place, you know, but I'm just not a big gamer. Yeah, I'd rather be outside or doing something else. Yeah. I watch a bunch of movies, but I don't play a lot of video games. Yeah, yeah. Yeah. Malcolm. Yes? Could you, uh, talking about Tom Cito? Do you know what is, what is him? Tom who? Who is him? Tom Cito. He's the director. Oh, Tom. Tom, the director. Yeah, yeah, yeah. Could you speak us about him a little? Yeah. Uh, the director. Tom was super, super nice and, uh, really, really supportive. He was more like a stunt director, I think he was at the time. And that was his, that was his company, Digital Pictures. But he was really, really a nice guy. Um, super genuine. Um, just, and then, you know, worked us hard, but wasn't, uh, you know, he wasn't horrible. And he was, you know, and, um, he gave us everything he needed. And, and, um, and he was just, he was just really, really, I just recall him being a really nice guy. Like a really nice man. Like, uh, like, you know, sometimes you feel like in Hollywood you hear about directors and people or actors and they're kind of, you know, not nice. Or they're not, they can't, but he was really always accommodating and just really a nice guy. It's awesome. I'm sorry for the question, but you, you know, how, uh, how is the cost, the final cost of the game, Approxima? I have no idea. I wasn't, I wasn't, I wasn't really involved in, I wasn't really involved in that side of the video game. I was only in the, um, the talent side, not really the numbers or the money or any of that side. Because there is, there is one of the games of Digital Pictures who calls, uh, Ground Zero Texas from Digital Pictures. Right. It costs $3 million. To make when? What year? Yeah. $3 million, one game. Really? Yeah. Really? For this time, Digital Pictures game. So, like now, currently, like in 2013 or for $3 million? No, 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 no. What year? I probably, probably in, uh, in 1993. Oh, really? Back then? Yeah. I'm, I'm pretty sure it was a, a pretty big budget. I mean, we were at a really, you know, decent soundstage. We were there for a certain amount of days. I'm sure they had to pay Scotty something and they had to pay us all. I mean, I'm sure it was a pretty big budget, but I don't really know the numbers at all. How, how does it feel to be so close to NBA star? Oh, Scotty Pippa. It was, you know, actually, it was, it was really a good experience working with Scotty. Uh, you know, I can only, I had only seen him before playing basketball, you know, in games and, and supporting Michael Jordan and doing all the great things that they'd done, like winning world championships. So to me, it was, it was a big, um, celebrity player, you know, somebody that I really liked. And he, I liked his style that he played, you know, I liked that he didn't talk a whole lot, but he just played really well, you know? So when I got the opportunity to meet him, I was a little nervous, but, um, he is so low key and mellow, like he, and he's, he's just super genuine and like quiet. So, but not quite, you know, um, stand off or, you know, just too, you know, too much, but just, he's just, he's a quiet man and it's, and that's fine, you know? Um, which is funny because I kinda, I kinda, uh, I understand that. So there'd be a lot of times where we would be playing, you know, blah, blah, blah. You would just see him sitting over there by himself in the corner, just, you know, he's not too sociable. But, um, but after a while I would just sit here and talk, like I'd say little things to him just every now and then. So as the days went on, we got like closer and closer. And one of the funny things is that we had craft service on set, which, you know, like you can go get some food in between takes or whatever. And, um, he would always come back with these little candies. They're like, I don't know if you are familiar, but they're called Laffy Taffies. They're like taffy, like, uh, it's like a, it's kind of like a horror, like a, like a soft candy. So I would always see him. So I'd be like, and I look at him and he's like, you want one? And I'm like, yeah. So that would be our, that was our thing for the rest of the three days. Whenever I left the kitchen, I'd bring him candy. And whenever he left, he'd bring me candy. So it was really super cool. And, um, we, we talked a little bit, but then the funny, the great thing about it was at the end of the end of the shoot, after like the three days he was there, we had probably two more days after he left to go do our rest of our stuff. Um, he was leaving and, uh, and everybody was signing autographs and taking pictures and all this other stuff. And I was like, you know, whatever, so he calls me over to his car, you know, like his, his town car when he's leaving and he goes, Malcolm goes, oh, it's good, you know, good meeting you and stuff like that. Shakes my hand and he hands me a pair of his shoes that he had signed. And he's like, yeah, he had signed his pair of his shoes. He's like, here, these are for you. And I'm like, oh, thanks. You know, so it was super cool. And then, and then just even beyond the, the shoot, it's like, you know, sometimes I would go out to clubs in Los Angeles. You know, there's a really big one back, back around that time called the Century Club. And I would see him in like, you know, the VIP area or whatever, you know, and he would, you know, call, wave me in and be like, come on in. And then we just like, we were talking to him. He's super nice, you know, like just a really nice, humble guy. And, um, it was, it was a great experience. It was awesome. It was awesome. He's like one of those guys you meet where he'll remember once he talks to you, like he'll, you'll see him later on out of the place and he'll remember you and talk to you. Cause that's just when he connects, he connects. And it's, it was just awesome. That's really refreshing. It's awesome. Uh, filming with Scott Rippen was awesome. Oh yeah, it was super awesome. I mean, yeah, it was a great, great experience. I mean, it was just, and then it was really nice too to just, you know, he's a, he was a huge, huge, huge basketball star. Like, uh, he's huge, but for him to be just a human being and really, you know, personable at that time was just a great lesson for me, you know, like, he's a, he's a really wonderful guy. So, uh, it was, it was, it was awesome. It was good. You know, cause like being in LA, you know, when you guys get here, you'll see again that, you know, you're running into famous people and then you, you may not get the best feel for them, you know, or they may not be who you want them to be or who they project themselves to be on TV. So whenever I have an experience with somebody who's famous and, and they're really just great people, it's just, it's, it's a good experience. It's awesome. It's good. Um, and that was definitely Scottie Pippen for sure. That was definitely Scottie Pippen. He was awesome. Uh, do you play to practice with, with Scottie Pippen, uh, head on head or no? We, uh, yeah, we did, we did head on head with Scottie, Scottie. We practiced with him like a day, like really quick, you know, and then, uh, and that was fun because then it was just us just playing around, you know, and then, uh, at the end of the, and then we did head on head stuff with him too. And it was just incredible. Like you never, you know, we sit and we watch TV and we watch these guys play and we sit on the sofa and we eat our chips and we drink our beer and they miss a shot. And we're like, we could have made that shot. You know, so we're, it's not right. It's not accurate. Dude, those guys are superstars. He was on, on the set. And I remember the last day we actually had like a, you know, a two on two game or a scrimmage with him playing and he was hitting so many shots in a row. Like it was phenomenal. Like that's what they do. You know, and that, and it was really clear the difference of like, you know, me playing and Scottie Pippen playing. Like I was like, oh, they're just phenomenal players. So yeah, it was incredible. Incredible. Yeah, yeah, yeah. Incredible. It's incredible. It's incredible. Yeah. It's incredible to see. It's incredible to see in person. And then that personal experience was just awesome. It was great. Okay. I'm sure that you haven't got any, any photo or something remember or some remember of this day. No. I, I, you know what? I was thinking about that and I was digging around and I have a, I have a bunch of stuff. We had, we had a steel photographer on set, but I just couldn't find any at the time to track it down. But I had, I had a bunch of stuff with Scottie and the rest of the cast too. Like, you know, we spent so much time together. We just had fun and played and I don't even know where a lot of those guys is. I saw, I would, I would see some of them in auditions after the job, but I didn't really like, you know, really hang out so much with them at all. But they were, at the time we had a bunch of photos, but I just don't know where they went. That was so long ago. It's crazy. So I don't know where they're at now. The main character of the game, Ace, makes impossible dance, amazing dance. How were they made to film those scenes? Well, the guy that played Ace was actually a guy, a friend of mine at the time. His name was Keith. And he was this, Keith, and he was this phenomenal, like, I don't know where he played or whatever, but he was an amazing, like, he could dunk like crazy. He just played, he could dunk like crazy. He was, you know, that was his thing. So we worked a lot together on commercials and other, like, you know, things, but he was always the guy that came in to make phenomenal dunks, phenomenal moves, whatever. So they casted him to play Ace because Ace had to be kind of versatile. So, you know, like, I just watched that link that you sent me and, you know, you're playing Ace and he's right here. And then all of a sudden they'll cut to Keith, who's dressed up as Ace, and he's, like, dunking really hard or whatever. Those are all his real, that's him really playing. Like, he was, he was really good. Because there is, there is a one impossible dunk, but this incredible jump, is possible to use any, something to, to jump, to make these dunks. Were we jumping off a trampoline? No. Yeah. When, when we shot, when we shot all, all that, all that footage and was all authentic. Like, there was no trampolines, there was no nothing. There was, um, that's what he was known for, doing, like, 360 dunks and, like, all this craziness. And, and, you know what, I think, I really think that the, the rim was actually 10 feet, or just maybe a little less. So, it was all really legit. I mean, like, we, we worked out a lot to just be able to do these things. But we never jumped off of a trampoline. At least I never jumped off of, I don't know if he did or not. But, I, I watched him film a lot of his stuff, and it was just all him just jumping out of the gym. Like, this kid just had hops like crazy. What, uh, talk us about your career next to Slam City, please. Um, after we got done shooting Slam City, I just did a lot more commercial stuff, and then started traveling around. I got this really, really good job, um, with Nike. So, uh, we would just go, I went to Singapore, I was in Korea, Japan, like, all of, like, a lot of, like, uh, places in Asia. And then, um, just for, like, fashion, like, a lot of, like, modeling for them, and just, just kind of hanging out. It was awesome. And then I got back into L.A. after Slam City, and, and, uh, went to, what did I do? Oh, I went, I actually went to film school. I, uh, was still doing commercial auditions and doing all the commercial stuff, but I decided that I wanted to go to film school. Um, I write and I direct now. So, so, I started that then. I went to American Film, AFI, American Film Institute, and then just started taking a bunch of screenwriting courses, still while I was auditioning, but, like, really, really inspired to direct, you know, and write, write content. So, I just did probably more commercial work for the next couple, two or three years. And then I started, um, transitioning out of it. I started writing more for directors at, um, like, video directors and stuff like that at, 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 at agencies and talent agencies, and just started doing my own stuff, directing. Hola, me llamo es Malcomi Unkraz de Slam City. Ah, saludos para Bistarma TV. ¿Qué os ha parecido la entrevista? Joder, yo creo que el que matizaba, ¿no? Un crack, un fenómeno absoluto, fingers, eh, como decimos en la vida real, Malcom Ian Cross, ahí desde, desde California, eh, que siempre nos gusta el oeste, nos gusta la tranquilidad, la comedia, el este son muy serios, ¿no? A New York y eso, no, no. Ya lo dijo en su día Jim Morrison, el cantante de Dolls, que, no, no, hay que, el tema, el temita está en el oeste. Yo no sé, yo creo que ha quedado bien, ¿no? La entrevista, eh, no lo sé como lo, como lo has visto tú. Yo creo, yo me he divertido mucho, ha sido mucho curro, pero me he divertido tanto en lo que es editando y demás como lo que ha sido el tiempo que estuvimos hablando con él, fue increíble este hombre. Sí, ya te digo, yo a nivel personal, súper contento de haber conseguido la entrevista, ¿vale? Luego a la gente, pues, le podrá gustar más o menos y únicamente es un aporte que les damos para que ellos puedan conocer más sobre este juego, sobre Slant City y sobre la vida de Malcom, que, joder, que ha hecho sus pinitos ahí en publicidad e incluso en alguna película o serie de televisión, creo entender. Efectivamente. Y nada, pues, que la gente tenga la oportunidad de verlo, pues, yo lo veo, yo lo veo un logro, vamos, para ellos, que puedan, que puedan ver como, joder, todo lo que ha hecho este tío, su vida y además el juego, que el juego muchos dirán, joder, que ponzoña, sí, bueno, pero había actores que también habían trabajado anteriormente. Y es que esto es lo bueno del tema de los videojuegos, tío, que es una cosa tan reciente, estamos hablando de un producto, un tipo de producto entretenimiento que, vamos, tiene 30, 40 años a lo sumo, entonces nos permite a nosotros vivir la historia en vivo y en directo, pudiendo entrevistar, oye, claro, esto podemos hablar de esto dentro de 50 años, pero a lo mejor el Malcom ya no existe. Claro, es que tú... Es que es así. Es que tú fíjate que es que, joder, el año que viene estamos en el... que es prácticamente ya estamos en el 2014, el juego del 94, es que hemos hablado con el tío 20 años después del rodaje del juego. Efectivamente, y poder rescatar eso y decir, esto es que es historia viva, poder tener la posibilidad de jugar a un juego 20 años después y poder entrevistar a un tío, pues eso, 20 años después y que nos hable, pues bueno, todas las anécdotas y todos los temas del rodaje... yo para mí ha sido increíble, tío, es que esto no lo puede decir cualquiera, claro, tú puedes estar estudiando egiptología, lo que quieras, pero cómo entrevistas a un tío de la época, pero claro, nosotros tenemos esa posibilidad aquí y la verdad es que se portó muy, 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 muy bien con nosotros, eh, Malcom se ha portado un 10. Sí, 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 desde luego, ya te digo, a mí lo que me hizo gracia que esto fue a micro cerrado, me acuerdo, no sé si te acuerdas, Pizarma, fue cuando el tío nos dijo que, dice, joder, me esperaba que me llamase alguien por cualquier cosa, excepto por Slam City. Sí, además... Aquello me hizo un montón de gracia, porque el tío flipaba, de decir, ¿dónde han salido estos, tío, que me vienen hablando de Slam City con todo lo que he hecho yo por ahí, ¿sabes? Y me vienen a hablar del juego este. Sí, fue alucinante, además, bueno, que lo podéis saber, lo habéis visto, que el tío ni siquiera llegó a jugar al juego ni nada, quiero decir, fue, hizo su papel y nos preguntaba también a micro cerrado que si el juego había posibilidad de conseguirlo hoy en día para jugarlo y tal, pero, claro, estaba complicada la cosa y no es imposible, lógicamente, pero para un tío, como nos explicó en la entrevista, profano absolutamente en este mundo que lo más que jugaría sería un Padman y poco más, porque dice que el tío, bueno, no está, parece que no está muy interesado en el tema de los videojuegos, dice que prefiere más pasar el tiempo por ahí, el hombre, en motos... Por una cervecilla y paseando, le dice a cien veces más que jugar a cualquier consola, no lo dijo claramente. Ahí está, pues entonces, bueno, el tío decía que no lo había visto en su día el juego y no, y que lo estaba descubriendo realmente con nosotros, que lo iba a descubrir con nosotros de qué se trataba, con cómo era el juego, era una cosa increíble, tío, una cosa que me ha dado atención. Otra cosa que me ha dado un montón, porque es que, o sea, posiblemente le perderá la pista al juego, tal, posiblemente algún día dijese, joder, ¿qué habrá sido de aquello? Y pues nosotros le hemos quizá dado la oportunidad de volver a revivir todo aquello que, como él nos dijo, se lo pasó súper bien. Y nada, tío, ahora mismo, pues el verá el juego en acción y todo eso, y supongo que le gustará recordar todo eso, porque, vamos, nos dijo que nos vería, así que yo espero que al menos que nos vea. Sí. Estoy seguro de que sí, porque es un fenómeno, tío. Es un crack, es un crack. Pues nada, ahora para concluir el vídeo, tenemos aquí un reto, una piquilla entre David y y los dos a la vez con fingers, con fingers, con Malcom ahí, que vamos a intentar aquí jugar una partida cada uno, a ver si lo pulimos, porque, joder, es que no puede ser, tío, que nos esté meando siempre encima el hombre este. Es que a mí me mete unas meadas del 15, yo no sé, tío. A ver, ¿cuál de los dos? A ver si le metemos caña y alguno es capaz de ganarle, joder, lo suyo sería que al menos uno de los dos le ganara, lo que pasa es que ya no ha puesto un duro ya, ¿sabes? No, no, esto ya sabes cómo es, que el Murphy funciona perfectamente y vamos a quedar como el culo, nos meterá un 7-3 o algo así y nos vamos para casa tan calientes. Pero bueno, que eso, que lo sepáis, os vamos a dejar con unas partidas, así de paso también ven cómo funciona el juego, ¿eh, David? Sí, nada, y deciros que posiblemente, pues a partir de esto mucha gente descubre ese juego y queréis probarlo, ¿vale? Pues que sepáis que es un juego perfectamente emulable, yo creo que tú lo probaste con el Gems, yo uso el Fusion, emulador, me refiero a... Sí, 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 no, al final con el Fusion, ah, sí, lo conseguí tirar con el Fusion, pero hay que apuntar una cosa que tienen que poner, ¿cómo era la opción esta para que lea...? Perfect Syncro. Exactamente, porque si no, por algo yo no sé... Por lo visto, los juegos FMV dan algún tipo de problema a la hora de reproducirse en el emulador y necesitas activar una opción que está en Options, me parece, en la pestaña Options y pone Perfect Syncro, nada, únicamente la marca, así ya los juegos de Digital Pit se van... Efectivamente, funciona a la primera, así que sin ningún problema, lo podéis probar también en el Fusion, que va de perlas, va de perlas y tiene esa opción del Perfect Syncro. Así que nada, David, a ti despedirte y suerte con ese reto, ¿eh? Sí, a ver, a ver, igualmente, tío, a ver si al menos uno da la cara. Bueno, nos veremos, nos veremos después del vídeo de lo que es la partida para comentar y a ver cuál de los dos hizo más el friki contra Fingers, a ver cuál de los dos queda peor y nos veremos. Pero bueno, eso, que os dejamos con las partidas y que las disfrutéis, gente. Tidaka, al juego este, para que veáis, en fin, el juegazo de que estamos hablando. Grande intro, ¿eh? Grande intro, ahí. Hostia. Ahí lo tenéis. Tiene una de tan grande que la voy a quitar, ¿vale? Ahí está. Si no, pues nada, vamos a ver. Entrenaste mucho, David, o te va a dar la del pulpo. Hace que no juego, míralo, ahí está Malco. Grande Malco. Vamos a darle cera, tío. Ahí, ahí. Esto que sepáis que se juega a lo de siete puntos, ¿no? Menudo gorro macho, tío. Joder, chaval. Empezamos mal, ¿eh? Sí, joder. Digo, hace mucho que no juego, tío. Yo creo que se va a reír de nosotros, seguro, tío. A mí me va a meter una meada. Buah, no os perdáis los rebotes, ¿eh? Madre mía. Ahí está. Es lo menos interactivo que he visto, tío. Oye, pero ahí se lo llevaste, ¿eh? Oh, qué gorrazo. Bueno, aquí veis lo que comentábamos antes cuando comentábamos el juego. Cuando te meten un tapón, la posesión vuelve a ti, que no es para él. Bueno, tío, a ver si entra alguna, joder. Bueno, mi menos mal. Impresionante. Pero me han contado como un punto, en fin. Sí, claro. Toma, cabrón. Ay, mira. Se reí este. Buah, madre mía. Grande fitness, ¿eh? Oh, te la acaba de ligar fino, chaval. Sí, esto es lo que comentábamos, que la máquina es caprichosa. Cuando ve que ya te estás pasando de bueno y tal, pues... Ahí, 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 mira. Joder. Hay la rotura de cintura, tío. Espera que ahora se la quito, tío. Hostia, robar un balón es súper jodido, ¿eh? Ya es. Es súper jodido. Ahí, ahora va a atacar él como un oso. Buah, veis que tenemos 10 segundos nada más de posesión. Es muy rakan a la posesión. Oh. Ahí está. Esto es muy difícil, tío. Es que Malcom es mucho Malcom, ¿eh? Sí, tío. Ya lo visteis en la entrevista. Es un mega crack absoluto. Bueno, tío, la cosa está emocionante, al menos. Oye. Mira, lo ves, lo que te digo, tío. Es que es pillar el balón, tío, y cuando le enchufas una, al segundo te la enchufa la máquina, tío. 3-3. 4 puntos. Quedan para el final. No, tío. Oh, 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 oh. Bueno, esto es lo que hablábamos también en el análisis. Si te roban el balón es automáticamente canasta. No puedes hacer nada. Joder, chaval. Quédate ahí, quédate ahí. Oye. Qué muñeca tienes, ¿eh? Impresionante. Joder con el fingers, macho. Ah, joder. Hombre, eso de jugar con Shaquille O'Neal ahí en ganar de cualquier manera la película. Mira, la he vuelto a liar, tío. Todos los nervios del directo, tío. Como me enchufe una más, tío. Una más y sacado. Me voy pa' mi casa, tío. Pero espera, que metiste 4 puntos, tío. Seguro que quedas mejor que... No, 5. Estás en 5. A ver si te la robo, tío. Porque uno se la robe, he flipado ya. Nada, se acabó, tío. Ahí te la lío, fingers. Ahí, directo desde Santa Mónica, tío. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Mi estima me está vacilando. Y el otro también, ¿sabes? Ahí están. No jodas y se queda con la piba. Ahí, ahí, mira. Joder, qué galán, tío. Luego dicen que no quedan todavía, ¿eh? Bueno, a él se lo perdono porque es finger, tío. Ahí te dio la del pulpo. Y ahí las estadísticas, luego te las pone, los rebotes. Si has hecho algún mate de esos espectaculares y tal. Pero no ha sido el caso, en fin. Bueno, hemos fracasado, tío. A ver si tú me vengas, tío. Ahí, lo intentaremos, lo intentaremos. Pues nada. Tío, que vamos a darle aquí a ver si dejo el pabellón alto o se mea en mí también. Joder, tío. Es que el tío, joder, es que es increíble. A ver, star fingers in my life. Vamos allá. Tú hiciste algo mejor que yo que fue quitar la música, tío. Me cago en diez. Es que te ladra la cabeza, tío. Yo creo que por eso perdí, tío. Ahí está la excusa, joder. Ahí está. Oye, oye, que empiezo ahí, eh. Tío, ¿qué pasa? Cobrón, te he visto toda la noche ayer. Joder, que estoy colgándome ahí del aro. Vaya voz. Joder. Ya empezamos, tío. Ahí va el negrata. Mira, 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 mira. Mira cómo se lo va a currar. Es que esto es lo mejor del juego, tío. No me digas tú a mí que no. No me jodas, tío. Es que esto, solo por esto ya el juego se merece estar en el top ten. Joder. Sí, tío. Es muy grande, tío, este juego. Es muy grande. A ver, vamos a ver. Possession. No. Me equivoqué. Mira un in your face que me acaba de meter, tío. In your face. Oye, el negrata va a fracasar, eh. No está la tipa por darle cancha. Qué va, si la piba va por mí. Se van a fijarse en el perro. ¿No se puede quitar las escenas estas o qué? No se pueden quitar. Esas y las tienes que tragar enteras, tío. Vaya, amigo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, bueno. Vamos recurriendo al tiro lejano, eh. Que no se diga. Joder, tío. Lo que pasa es que defiendo como el culo, eh. Me parece que no vamos a jugar nunca contra Pippen, tío. Ahí va, ahí va. Los mates estos espectaculares de Marra. Joder. Es que te sale ya, tío, que te arrasa, eh. El tío. Sí, sí, no, a la primera, tío. Como le enchufes una, ¿sabes? El tío al siguiente ya te la hace. Oh, otra vez que piqué, tío. Bueno, quedaste en, ¿qué? Cinco puntos, que va, tío. No llego ni de coña. Que sí, seguro que sí, hombre. Fua, la que me acabo de comer. Menudo bocata de cardinales. Impresionante. Ahí está. Haciendo un poco ahí de la river, ¿no? Tocaste aro, al menos, tío. Oye, mira, ahora se comió una buena, eh. Sí, 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 sí. Joder, rebote, rebote, rebote. Ahí está. Qué grande la animación de los rebotes. Está con el realista, tío, como la vida misma, macho. Joder, no hay manera, tío. No hay manera, tío. Y es que, joder, lo de la posesión, parece que no, pero es una presión de la virgen, eh. Ahí, ahí está. Venga, va, coño. Cierro el rebote como Rothman, por lo menos. Vamos. Oh, me la comí. No soy capaz de driblarlo, tío. No me da ahora cuartelillo el pavo. No se va para los lados. Lo hemos puesto en hard, tío. Que la gente lo sepa, joder. No sé, mira, no meto una de fuera, tío, ni... No meto una, tío. Ni jarto de María, chavales. Oh. Madre mía. Uno más y me come. Joder, y eso que empecé ganando, eh. Es que es lo de siempre, tío. Que este juego... Ahí está, tío. Bien, bien, bien. Bueno. Puntillo, hombre. Gracias a las robas, tío. Oh, joder. Se acabó, tío. Nada más. Pues nada, chavales. Ahí lo tenéis. Esto es lo que hay. Tú me ganaste, David. Y Fingers nos ganó a los dos. O sea que... Que se lleva la pava, tío. Enhorabuena. Enhorabuena ahí a Malcolm. Porque se ha reído una vez más de nosotros. Y bueno, lo que hablábamos, que es un juego que en realidad es dificilillo, eh. Joder. Es dificilillo, ¿no? Es ninguna... No es ninguna broma. Pero bueno. Dificilillo también basándose en el aspecto de la programación, tío. Que es que o le das en el momento clave o es que aunque le adivines el lado, si no le das justo en el momento en el que la máquina hace la interactividad, no hay forma de meterla ni de quitarla, tío. O sea, es que no puede. No puede. Ahí está. Y se convierte en algo difícil, pero también por temas de programación. Efectivamente. Bueno, David, tío. Ahí lo hablábamos antes. Es que se acaba de mear otra vez encima de nosotros. Malcolm, tío, es un crack, eh. Es un crack. Y se ha portado muy bien, eh, con nosotros. Ahí atendiéndonos, tío, con la entrevista, con paciencia. Y, joder, pillándolo un poco allí de refilón, eh. Que no se creía muy bien que alguien lo fuera a preguntar 20 años después por un juegaco que hizo. Es que imagínate el tío haciendo anuncios, haciendo series. Y salen dos notas por ahí, ¿sabes? Y le dicen, tío, que queremos hablarte del Slam City. ¿Sabes? Ya porque no lo vio en su momento. Porque si yo llego a saber... Si yo soy malcomiago del Slam City, me esconde bajo una piedra, tío. Pero vamos. Qué bien, qué bien. Yo estoy muy contento con lo que nos ha... Como nos ha tendido, tío. Y el juego, ya te digo, a mí me mola este juego. Tiene algo, tío. Yo no sé si es tan mierdero que te acaba molando ya, ¿sabes? Pero es que tiene algo este juego. Sí, hombre. Recomendar a la gente que lo pruebe, hombre. Que no se quede... Está bien. Está guapo y es entretenido. Son partidos rápidos, ¿no? Veis que no se echa media hora ni nada por el estilo. Son jugar partidas rápidas y... Y al fin y al cabo, entretiene. Que es de lo que se trata en un juego, ¿no? Entretener y pasar el tiempo. Y siempre te puedes echar unas risas ahí con los actores secundarios, joder. Siempre te puedes. Hay un mensaje en que el juego este, que es que todo el mundo lo considera una puta mierda. Si al menos nos ha servido el vídeo para que alguien le entre el gusanillo y lo pruebe al menos, ¿sabes? Que se le quite la etiqueta de mierda insuperable, ¿sabes? Claro. Un juego que le puedes echar un ratillo y un par de partidas y, joder, divertirte. Sí, hombre, sí. Que se anime la gente. Que se anime la gente, que no pierden nada, hombre. Y seguro que les entretiene, ¿no? Vamos a decir que se pasen jugando aquí tres horas de seguida, como si estuvieran, yo que sé, al GTA y tal. Pero, joder, para echar unas partidas, echar unas risas y... Y está de puta madre, hombre. Animaros. No con este, sino con toda la producción de Digital Pitches, ¿eh? Yo creo que está bien que lo prueben, joder. No, tú ya sabes, a mí los juegos de Digital Pitches me encantan todos, los FMV. A ver si algún día hacemos algún especial. Sí, 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 sí. Eso lo hay que moverlo, ¿eh? Que tengo más, tío. Así que, nada, no sé. Por mi parte, ya te digo, yo encantado. Estoy súper contento con... Ya veremos luego cómo queda el resultado final, pero yo súper contento con todo lo que nos ha movido este juego. El hablar con Malcom, las partidas, los setups, todo, 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 todo. Yo me quedo sobre todo con eso, David, tío. Que el poder haber tenido la oportunidad de hablar con Malcom y... Que es un crack, joder, es un crack. Nos atendió de puta madre y... Y bueno, y también pedir a la gente que... Lo pedíamos antes de la entrevista ya, pero que entendáis que... Que el inglés que manejamos nosotros y el inglés que maneja él y tal. Que, bueno, que disculpéis los errores que podamos tener, pero... Y que ha llevado, y que entendáis el curro que ha llevado esto, que llevamos desde septiembre con este cantar y todavía estamos estrenando ahora el vídeo. Pero es que, joder, es transcribir todo lo que dice el hombre y intentar más o menos que quede elegible, vamos. Entonces, que espero que lo podáis... Que nos podáis disculpar, hombre, en los errores que podamos haber tenido. Y mira, quién sabe si nos curramos ahí un especial de Digital Pictures. Lo mismo nos traemos al toncito, ¿eh? Ya veis, pues... No sé, es lo que faltaría ya, tío. Pero oye, tengo un huevo de ganas de hacer un de este, tío. Lo estuve pensando también para el programa nuestro, para el TV y tal. Y no sé, vamos a ver si lo acabamos cerrando el tema este y tal, Pinterest, porque se merece que la gente sepa qué juegos había y el rollo este, tío. Porque todo el mundo raja del FMV, pero a mí es un tema que me mola, tío. Aunque hayan dejado fatal y la jugabilidad sea un poco truña y tal, pero bueno. Hay que echarle un vistazo a todos los juegos. Aquí de lo que se trata, David, es que queremos dar a conocer juegos porque, claro, podríamos ponernos tú y yo aquí o con la demás gente que pasa por el canal y podríamos hablar del Mario y del Sonic y del Street of Race y tal. Pero de esos todo el mundo ya sabe de qué van, todo el mundo más o menos los ha jugado, aunque sea un poco por alto o lo que sea. Y aquí lo que se trata es de dar a conocer nuevos juegos, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo y que la gente no los olvide. Porque en este caso no es que sea la séptima maravilla del mundo, del juego, pero sí que hay muchas otras veces. Pues hablamos de juegos que a lo mejor han sido olvidados, han sido olvidados por X razones y son grandes juegos. Son grandes juegos que, joder, que se merecen tener una oportunidad y no todo es Mario y Sonic en esta vida. Así que, bueno, pues nada, David, encantado de haberte tenido aquí. Ya sabes que eres como de la casa y que vamos a seguir ahí codo con codo, ¿eh? Haciendo nuestros pinitos. Claro que sí. Y nada, el resto esperamos que os guste el vídeo, que entendáis el curro que nos ha llevado. Y nada, si os gusta, pues trataremos de intentar currarnos más vídeos tipo de este con entrevistas y con historias de estas. Así que nada, David, un saludo para Mallorca y nos vemos en el siguiente vídeo, tío. Venga, muy bien, nos vemos. Hasta luego, Marcos. Venga, hasta luego.